En el siguiente informe les hacemos algunas recomendaciones que se debe tener en cuenta para evitar posibles resfriados, los cuales obedecen al cambio climático, según menciona el especialista Rodrigo Carrión. ¿Tiene usted síntomas de resfrío? Ponga atención al siguiente reporte, ya que no automedicarse es una de las principales recomendaciones. Además, explica Rodrigo Carrión, director asistencial de salud del Hospital Teófilo de Ávila, que debido al cambio climático se reporta un incremento en casos similares. Hay días en que la temperatura desciende, eso implica muchos trastornos respiratorios, especialmente en niños y en personas mayores de 65 años, que son los grupos más vulnerables. Señala el especialista que en su mayoría los medicamentos poseen efectos colaterales, principalmente los antigripales, debido a su composición. Por ello, enfatizó evitar su uso. La mayoría tienen un compuesto que produce taquicardia, por ejemplo. Entonces, si una persona tiene ya ese antecedente de un problema cardíaco y toma una medicina que tenga este medicamento que produce taquicardia, entonces va a producir una complicación. Acotó que una buena alimentación a base de frutas y proteínas garantiza mejorar las defensas y, consecuentemente, evitar problemas respiratorios. Sin embargo, no descartó acudir al médico si el malestar continúa por más de ocho días. Esa infección que inicialmente puede iniciarse por un virus, por el mismo estado de salud de la persona, puede complicarse con un problema ya de una bacteria. Entonces, se complican y tenemos muy frecuentemente ahora casos de neumonía. Concluyó diciendo que hay otros factores que influyen, entre ellos polvo, insalubridad, contaminación del ambiente. Dijo también que se aconseja impedir cambios bruscos durante la mañana, que es necesario estar abrigados.